Quiet Luxury, la tendencia en la moda para derrochar elegancia sin flashear con logos de marcas en todo el outfit. Esto como reacción al lujo exagerado y lleno de logotipos que había sido tan popular en los últimos años. La serie Succession te deja ver cómo es esta la moda entre los círculos élite, en donde podemos ver a personajes como el de Kenda usando una borra de $650 dólares. ¿Te urge?